Hola, bienvenidos, ¿Cómo están? Estamos en Informamos y Opinamos y vamos a hablar de un tema de fondo, en realidad. Vamos a hablar del cáncer, de la ley del cáncer. ¿Qué pasa con el cáncer? Porque hay cifras terribles en el cáncer. En el Perú cada año se reportan alrededor de setenta mil nuevos casos de cáncer y treinta y cinco mil fallecimientos asociados. Y estaba leyendo la data y es terrible porque nosotros en realidad estamos detectando el cáncer demasiado tarde. Estamos detectando cáncer en estadios ya casi casi de muerte. ¿Y saben por qué? Porque no tenemos esa, eso que se necesita modernidad, innovación, no tenemos presupuesto. Y cuando tú diagnosticas tarde, el cáncer es más costoso. Ustedes habrán escuchado varias veces, varias veces que se salva de cáncer de esta enfermedad tan dolorosa y terrible solamente el que tiene plata, ¿No? Es verdad, es verdad. Y lamentablemente nosotros aquí hemos tocado varias veces ese tema porque el estado ni siquiera sabe comprar. Muy bien, nosotros estamos con dos invitados aquí en exitosa con Carla Ruiz de Castilla, presidenta de la asociación Esperantra, y Víctor Palacios, director ejecutivo de la dirección de prevención y control de cáncer de la dirección general de intervenciones estratégicas en salud pública. Ha habido falta de medicamentos en las farmacias, la gente no se puede terminar de hacer sus sus tratamientos porque el estado no puede cubrir qué es lo que sucede en realidad. ¿Cuál de los dos me quiere explicar esto? No. Efectivamente, Karina, desde la sociedad civil, nosotros hemos observado que ha habido un gran perjuicio a los pacientes con cáncer antes de la pandemia y se ha exacerbado, por supuesto, con la pandemia. Estamos acompañando a nuestras autoridades en esta lucha por mejorar y por implementar finalmente la ley nacional de cáncer. Estamos muy, muy al tanto de que se pueda pedir y aumentar el presupuesto de cáncer. Sabemos que, por ejemplo, para el año dos mil veintitrés se ha asignado mil cuarenta y ocho millones para poder hacer que la ley de cáncer sea implementada, sobre todo la ley, la red oncológica nacional, y que todavía faltan otros mil millones para poder hacer que esto sea una realidad. Estamos muy preocupados, Karina, porque a pesar de que estamos en un escenario ya de ley de cáncer, nuestras autoridades no están acompañando del todo este esfuerzo del Ministerio de Salud, sobre todo, en poder hacer realidad esto. Los pacientes nos preguntan, ya hay una ley, ya hay un reglamento, pero ¿cuándo es que me voy a poder atender a través de esta ley nacional de cáncer? Esa es la gran interrogante y pues tenemos todas las las oficinas del Ministerio, incluso los los congresistas y todos ocupados en que esto se dé con la mayor celeridad posible. Muy bien, entonces, señor Palacios, ¿cuál es su perspectiva? ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Qué es lo que pasa? Primero, la señora Ruiz nos dice el reglamento, ¿no? Y yo le narraba un poco la calle, ¿qué es lo que nos había dicho la gente aquí? ¿Qué es lo que nosotros habíamos expuesto también de la falta de eficiencia para comprar los medicamentos? Es correcto. Bueno, la la pandemia ha desnudado que nuestro sistema de salud es un sistema de salud fragmentado, que los pacientes con cáncer están prácticamente enfrentados en una trampa mortal porque entras un sistema de salud en el cual eres de salud, eres del MINSA, eres de las sanidades y lamentablemente nadie se hace responsable de la atención integral y que el paciente se merece, o sea, no es no es nuestro objetivo es proteger y sobre todo proteger al más vulnerable. La pandemia que demostró que desarticulado es entre primer nivel de atención y nivel hospitalario, demostró que había tiempos de espera que si antes de la pandemia eran tres meses, ahora hablamos de ocho meses de tiempo de espera para un tratamiento quirúrgico y que lamentablemente la falta de proveedores o de regulación, el cual modele un poco el comportamiento de los proveedores de los medicamentos oncológicos, nos ha puesto lamentablemente en una situación de desabastecimiento de medicamentos oncológicos y no solamente por el hecho de que hay alguna, un grado de, digamos, manejo oscuro, ¿no?, de los proveedores en algunos casos, sino también ha habido un desabastecimiento internacional de medicamentos oncológicos. Eso definitivamente ha repercutido, ¿no?, en el problema de darle al medicamento de forma oportuna al paciente con cáncer generando un gasto bolsillo y eso nos duele mucho, ¿por qué? Porque estamos buscando tener el presupuesto, lo tenemos ahora y muchas veces vemos prácticas indebidas de parte de algunos proveedores del sector que nos dan los medicamentos, que nos venden los medicamentos. Hemos buscado muchas alternativas, desde sacar una aclaratoria de emergencia con el señor Premier, lo hemos buscado, hemos buscado modificación en el decreto supremo de arreglamento de medicamentos, han visto lo que recién hemos aprobado, los 123 millones de soles a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Hemos demorado cuatro meses en este trabajo con el MES para poder tener ese presupuesto porque ya no teníamos plata para comprar medicamentos. Nos habíamos quedado sin plata, ¿por qué? Porque el precio de medicamentos oncológicos aumentó en más de 30% y la necesidad de los pacientes con cáncer hacer más complejo su diagnóstico, entonces también incrementa la cantidad de medicamentos, es decir, tanto el precio de medicamentos subió como también la cantidad de pacientes con cáncer se incrementaron. Eso hizo que el presupuesto que teníamos destinado para medicamentos sea muy poco y eso fue lo que gracias a ellos ya tenemos 46.6 millones de soles para medicamentos en lo que quede el año, ¿no? Muy bien, nosotros hace poco entrevistábamos a Carla Ruiz de Castilla, presidenta de la asociación Esperantra, sobre precisamente el desabastecimiento del cual usted nos está hablando. Nosotros aquí en Exitosa presentábamos la larga lista de medicamentos oncológicos que no habían en las farmacias de los hospitales y Senares no podía comprar y Senares era, en realidad se demoraba en cosas como la pecosa, ¿por qué? Faltaba eficiencia, ¿qué es lo que falta? Y nosotros lo comentábamos precisamente con la señora Ruiz y la señora Ruiz nos decía, lo que nos pasa a nosotros es que la gente sin quimioterapia, sin ese medicamento, sin esa ampolla, sin eso que no hay, la gente se muere. Así es. Y esa demora en esos procesos que tanto para usted como para mí son burocráticos, son engorrosos, son los que también muchas veces nosotros damos la voz de alarma, decimos, pero ¿por qué no avanzamos? Tenemos que comprar, sacamos la licitación pública, mandemos estudio de mercado, o sea, y lamentablemente eso que vemos a nivel, que podemos verlo en cualquier institución del Estado, se replica a nivel nacional. Ningún paciente con cáncer tendría por qué faltar de medicamentos, antibióticos, no tendría por qué faltar de suturas, dispositivos médicos, no, porque tienen la plata, los hospitales tienen el dinero para comprar y es increíble que teniendo el presupuesto se revierta. Eso es lo más duro, o sea, es como que nosotros queremos algo, pero no llega al ejecutor, al que al final va a comprar, no se integra a la necesidad de la población. Y en este momento, como bien le comentaba también a Carla, hemos transferido 123 millones de soles ya a las regiones, ¿no? Y nos preocupa, ¿por qué? Recibo llamadas de tal región, bueno, no voy a decir qué región, y me dice, mire, doctor, no sé si voy a gastar todo el presupuesto. Entonces le digo, ¿para qué hemos luchado tanto a nivel central con el Ministerio de Economía y Finanzas para que tenga el presupuesto y después lo revierta? O sea, en verdad, quien va a juzgar a estas personas, a estos funcionarios públicos de las regiones y a todos los funcionarios públicos, va a ser la población, porque la población necesita de nosotros. Muy bien, entonces, señora Ruiz, usted que está en el día a día, que ayuda a los pacientes con cáncer, ¿qué podría, qué reflexión podría hacer? Porque en realidad hay que destrabar, ¿no? Hay que destrabar estos problemas que hay, porque si hay el dinero, como nos está diciendo el señor Castillo, Castilla, si hay el dinero y lo que falta ahí es la compra, entonces hay un problema ahí de fondo. Pero, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Porque además del problema de la compra y la falta de medicación, también está el diagnóstico. El diagnóstico se está haciendo muy tarde. ¿Cómo se supera eso? ¿Cómo, ustedes que lo viven, cómo se supera? ¿Qué se hace? ¿Qué pasos se siguen para tratar de que hombres y mujeres estén protegidos antes? Karina, estamos ante una gran oportunidad con nuestra nueva ley nacional de cáncer y reglamento. Se trata de implementarla, se trata de hacer que funcione. Tenemos, como tú has dicho, el 70% de los casos de cáncer que llegan en un estadio avanzado y actualmente estamos enfrentando que Perú aprueba medicamentos innovadores 18 años después, con una demora de 18 años respecto a otros países, y solamente cubrimos como sistema el 10% de tratamientos innovadores, cuando los países de la OCDE básicamente están cubriendo casi el 65%. Entonces, no estamos teniendo acceso, como tú dices, a un diagnóstico oportuno, ni tampoco un acceso a tratamiento, como mencionabas, de quimioterapia, que es lo más básico, y mucho menos a tratamientos innovadores. Esto tiene que revertirse, tiene que mejorar, y la gran oportunidad es a raíz de la nueva ley de cáncer, donde tenemos la posibilidad de hacer evaluaciones de tecnología sanitaria multicriterio, no solamente focalizándonos en la contención de gasto, en el tema del criterio económico de no gastar en un paciente con cáncer, sino más bien de atender y evitar las muertes por cáncer. Ahora el enfoque cambia totalmente a raíz de la ley. Por otro lado, tenemos también el tema de la elaboración de los mecanismos de compra diferenciados, estamos a la espera de esto, ya el doctor Palacios ha trabajado muchísimo en ese caso, ya tiene cuatro pilotos para poder adquirir medicamentos para cáncer de mama, para cáncer de pulmón y para mieloma múltiple de esta modalidad innovadora, gracias a la ley nacional de cáncer. Tenemos también que generar el umbral de alto costo para saber cuáles son estos medicamentos para cáncer que son de alto costo y necesitan esta evaluación específica, esta evaluación mayor, digamos, respecto a los medicamentos que están en el petitorio único de medicamentos esenciales. Entonces, con todo esto deberíamos mejorar la atención de los pacientes con cáncer, pero estamos a la espera de que las autoridades todavía presenten estas normas, estos mecanismos específicos que ya se van cumpliendo el 30 de septiembre, es el último plazo para que todo lo que se tenía que ejecutar a raíz de las disposiciones complementarias del reglamento se dé, y yo sé que estamos trabajando arduamente, sé que el Ministerio de Salud lo está haciendo, pero definitivamente necesitamos más de la DIGEMIR, necesitamos más en el tema del listado complementario de medicamentos, más también del Ministerio de Economía y Finanzas que tiene que comprometerse con todo esto. Mil millones no bastan para el dos mil veintitrés, más o menos es el doble la brecha, son dos mil cuatrocientos millones que se necesitan, esto no va a permitir que se haga la red de oncológica nacional, entonces tenemos que ya ir viendo cómo poder aceptar, por ejemplo, que esos trescientos treinta y ocho millones solicitados para equipamiento biomédico se den, esos seiscientos cincuenta y seis millones para el IREN Norte y el IREN Sur para la construcción del Instituto Pediátrico de Enfermedades Neoplásicas se pueda brindar, y los treinta y cuatro millones del subsidio para los mil quinientos pacientes con cáncer aproximadamente pediátricos se pueda brindar. Tenemos una ley específica para ayudar a los pacientes pediátricos con cáncer que todavía no se puede ejecutar porque falta presupuesto. Entonces son, nuestro llamado principalmente es que cada autoridad pueda generar lo necesario para que la ley pueda ejecutarse y básicamente también que nos apoyen en el legislativo ante la moción veintinueve nueve uno del congresista Aguinaga que ha sido presentada el quince de junio del dos mil veintidós, es una comisión multipartidaria específica para hacer seguimiento en esta ejecución de la ley del cáncer, que va a hacer que nuestras autoridades puedan fiscalizar y verificar que esto se pueda ejecutar. Muy bien, entonces si vamos sacando conclusiones, primero es que se pueda comprar bien y evitar el desabastecimiento. Segundo, es que se pueda diagnosticar bien, y ahí usted me ha mostrado varios caminos, es que para diagnosticar bien debemos tener especialistas, debemos tener presupuesto, debemos descentralizar, es decir, la atención, porque si tenemos solamente aquí en Lima, todo centralizado, que se hacen pues los niños o las mujeres o los hombres del interior del país. Además, nosotros tenemos el problema de que estamos detectando el cáncer muy tarde, ¿no? En estadios donde ya es muy difícil salvar las vidas. Me hablaba usted de medicamentos innovadores, de procedimientos innovadores. ¿Qué quiere decir esto, doctor Palacios? ¿Qué quiere decir tratamientos innovadores? Quiere decir que ahora que tenemos el problema de diagnósticos tardíos, estos tratamientos innovadores, que deben ser lógicamente de última generación y quizás más caros, pueden salvar la vida de estas personas que ya han sido diagnosticadas de manera tardía? Sí, es correcto. El análisis que bien hizo mención, Carla, es verdad, tenemos como país veinticinco por ciento de capacidad diagnóstica, veinticinco por ciento, y lamentablemente eso jamás se nos hizo caso. O sea, eso fue lo más duro, porque cuando elaboramos el Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer en el año dos mil diecinueve, se identificó esta brecha de equipamiento y infraestructura, y la suma en ese momento que analizamos, analizamos y llegaba a más de cuatro mil millones de soles, como la, como demanda adicional, ¿ok? ¿Cuánto presupuesto recibíamos para equipamiento biomédico? Ocho millones de soles, y cuando la brecha era más de trescientos millones de soles, y esa ha sido la batalla de la dirección de cáncer, de decirles, es insuficiente, es insuficiente, y lamentablemente, ya vemos los resultados. Pre-pandemia no nos preparamos. Nosotros, a diferencia de otros países, hemos iniciado la pandemia en déficit, mientras que Europa, y países como Chile también hay, y aumentaron su capacidad diagnóstica y tratamiento en más de diez por ciento, Perú inició la lucha contra el cáncer en medio de la pandemia, en déficit, sin presupuesto. Por eso, estamos como estamos, y eso es, lamentablemente, lo que no se hace en su debido momento, genera estos problemas. Ahora, el acceso a nuevos tratamientos oncológicos va a ser una realidad, menos mal que en el reglamento de cáncer tenemos esta posibilidad de hacer mecanismos diferenciados, que tienen pocos países en Latinoamérica, lo tiene Colombia, lo tiene Chile, lo tiene Uruguay, entre los más representativos, y Perú va a ser el cuarto, ¿no?, de poder usarlos. ¿Por qué es importante esto? Porque la ley de contratación del Estado es muy rígida. Entonces, la ley de contratación del Estado es muy rígida y no permite este tipo de flexibilidad para poder hacer adquisición a nuevas tecnologías. Y es más, teníamos otros documentos normativos que no permitían salir de esto. Teníamos el penúmerista complementaria, que es una estructura rígida, anacrónica, de contención de gastos, pero no permitía cerrar esa brecha que teníamos de acceso a nuevos tratamientos oncológicos. 15, 18 años es lo que se esperaba para recién tener acceso a nuevas moléculas. Eso se acabó. Esa brecha de 15, 18 años ya prácticamente la vamos a cerrar con estos mecanismos diferenciados, porque era inviable en un país de desigualdades que el que tiene plata, el que tiene un seguro privado, sí puede tener acceso a estos medicamentos, pero el que no, se muere. Y ante eso ha sido la lucha. La lucha en el reglamento de cáncer es hacer tangible la necesidad de los pacientes con cáncer del país. Y es ahí, como yo hago mención, que el logro de este reglamento de la ley nacional del cáncer es porque se puso al paciente como centro de todo y participó sociedad civil. Y ellos dieron el sentido humano a un reglamento que convencionalmente muchos funcionarios están diciendo reglamento y cumplo. Pero este caso fue totalmente distinto. Fue un reglamento con una intención. Cada numeral de ese reglamento tiene una intención en particular. Y es proteger a la persona de no enfermarse de cáncer y si de enfermarse de cáncer, protegerlo para que pueda vivir sano. O sea, ese es el fin. Muy bien. Pero, ¿qué hacemos si es que no hay plata? Porque en el dos mil veintidós se redujo el presupuesto. ¿Cómo hacemos si es que no avanzamos a la velocidad que se necesita? Porque el cáncer avanza con mucha velocidad. Carla, ¿cómo solucionamos eso? Hemos planteado diferentes alternativas. En el caso del reglamento de la ley de cáncer, como lo mencionaba el doctor Palacio, simplemente en la ley se mencionaba que teníamos que hacer uso del presupuesto que ya se tenía. Y ahí luchamos muchísimo. La sociedad civil luchó muchísimo para poner otras formas de financiar. Y no solamente estamos pidiendo que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda brindar toda esta partida presupuestal. Tenemos que hacer también que, por ejemplo, el Falco, el fondo de alto costo, se genere para poder hacer que esto de verdad sea un fondo y que no se tenga que cada fin de año que no se ejecutó algo por AOB, se tenga que devolver al tesoro público. Tenemos otras formas de financiar. Podría estar el impuesto selectivo al consumo. Podrían estar otros mecanismos para poder hacer que esta bolsa, que este fondo necesario para todos los peruanos con cáncer y sus familias, pueda finalmente cristalizarse en que la ley de cáncer se ejecute. No tenemos que pensar como antes, que solamente es el MEF el que tiene que dar el dinero. Por supuesto que ahora, cara al 2023, es así. Ya se sabe la brecha, se necesita cubrir esto con máxima celeridad, porque el COVID encima exacerbó el tema de los pacientes con cáncer, quitándoles la capacidad de diagnosticarse a tiempo, quitando la posibilidad de los pacientes continuadores de poder atenderse a tiempo, y ya ya decíamos que no tenían ni siquiera medicamentos innovadores. Las simples quimioterapias, radioterapias, no fueron posibles en estos años. Pero tenemos que empezar a pensar como equipo, como sociedad civil, como ejecutivo, como legislativo, en qué más hacer. Ahorita ya hay iniciativas, que es el fondo de alto costo en el Congreso, y esperamos que esto se pueda debatir, se pueda ejecutar también. Doctor Palacios, ¿y cómo masificar esto? ¿Cómo se hace? Mediante los programas sociales que tiene ya el mismo MINSA, es decir, el CIS, es decir, los hospitales del MINSA, el Seguro Social, ¿cómo se masifica? Porque es terrible, ¿no? La realidad golpea y esto de que el que no tiene plata se muere de cáncer es realidad. Sí. La semana pasada presenté la directiva administrativa de mecanismos diferenciados de adquisición a los diferentes subsectores del sector público, a tanto de salud, sanidad y fuerzas armadas, y hice mención que es muy probable que los pacientes CIS en corto plazo tengan acceso a nuevos tratamientos y de alto costo. Y esto, pues, de alguna forma va a hacer que los demás subsectores también se involucren y puedan asignar los recursos. O sea, se va a comenzar a notar la diferencia que los pacientes del CIS van a tener mayores terapias, mejores terapias, mejor acceso. En este momento, los pacientes que están afiliados al CIS han tenido para hacer tamizaje de cáncer de cuevo y terino, por ejemplo, la detección molecular del pH. Lo que convencionalmente era un gasto de bolsillo, algo de cerca de 100 dólares por esta prueba de alto performance. Hemos hecho más de 70 mil pruebas a las mujeres totalmente gratuito. Y esperamos que en los próximos años se incremente. Se han implementado 15 centros de procesamiento de muestra de sangre para descarte de cáncer de próstata PSA. Se han distribuido más de 300 mil pruebas rápidas para descarte de cáncer de colon y recto, pero eso es para NINSA. Entonces, ¿qué hemos hecho estratégicamente? Hemos pedido presupuesto para el próximo año para medicamentos oncológicos, dispositivos médicos y demás insumos para cáncer, lo cual suma 260 millones de soles. O sea, un presupuesto que para el próximo año ya nos protege y nos cuida. ¿Cuándo teníamos? 60 millones. O sea, la lucha ha sido que ni bien sale el reglamento, hemos comenzado a trabajar con una demanda adicional para este año y paralelamente hemos hecho una demanda adicional para el próximo año. O sea, hemos trabajado tan arduo de tal forma que protejamos y tengamos el presupuesto para el próximo año. Pero sin embargo, vuelvo a repetir, esto requiere también en la ley de presupuesto público y lo colocamos desde el MINSA, lo hemos mandado al MEF, pedimos eso, que permita que E-Salud transfiera los recursos también que requiera para comprar y hacer uso de los mecanismos diferenciados. ¿Por qué? Si no, los mecanismos diferenciados solamente se van a usar para los pacientes CIS para el próximo año. Por eso se requiere que todos se articulen y lo que estamos haciendo con este reglamento de cáncer es homogenizar la forma como en cual se evalúa la tecnología. Queremos homogenizar como los financiadores evalúan la nueva tecnología y también que sea un solo comprador. ¿Por qué? Al ser un solo comprador que es Henares, tiene capacidad de negociación con el proveedor y así logramos ahorro para el Estado. Y lo que logramos ahorrar lo reinvertimos en comprar más tratamiento para pacientes con cáncer. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a los dos, a Carla Ruiz y también al doctor Víctor Palacios por hablarnos un poco más de fondo, ¿no? Sobre el cáncer en nuestro país, ustedes han tenido la oportunidad de verlas, de escuchar y ver las cifras, ¿no? De terror que hay, si pueden, vayan a hacerse un diagnóstico porque el cáncer cuando se detecta a tiempo es mucho más fácil de controlar. Nosotros, muchas gracias por estar en nuestros estudios, nosotros nos tenemos que ir rápidamente a una pausa comercial y regresamos con más información. Gracias.